Con Nación, el gobernador Saenz realizó una revisión integral de proyectos necesarios para Salta. En Casa Rosada, el mandatario salteño realizó una revisión integral con funcionarios nacionales de las obras del Pacto de Güemes necesarias para generar desarrollo y crecimiento en la provincia. Red de agua potable para barrios de Salvador Maza. Finalizaron los trabajos en los barrios La Playa y Sector 5, que beneficiarán a 150 familias. La iniciativa contó con una inversión provincial de más de 58 millones de pesos. El gobierno continúa apoyando a productores algodoneros de la provincia. Funcionarios recorrieron plantaciones de algodón y mantuvieron reuniones con pequeños productores locales, a la vez que hicieron entrega de insumos para los cultivos. Familias originarias de San Antonio de los Cobres recibieron la documentación de sus casas. El IPB entregó carpetas técnicas a 17 familias de la comunidad Coya Unidos, con la documentación correspondiente de sus viviendas.